¿Qué ocurre todos los miércoles nada más empezar a las 9 y media nuestro programa? Que abrimos nuestra aula, nuestra aula audiovisual. Cabe Mayor Producciones, Luis Alberto, muy buenas noches. Buenas noches, Ángel. Tú no te colocas, no haces el homenaje a... Es que no, 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 no lo he traído. Esto es todo, todos los programas que se han ido haciendo. Ah, son cada uno de los programas. Cada uno de los programas que llevo aquí en esta santa casa. El que guarda siempre tiene. Eso es, por supuesto. Bueno, nos metemos de lleno dentro del aula audiovisual y volvemos. Yo creo que empezamos además la temporada hablando de cortos y de cortos riojanos. Hoy también va a ser el día, ¿verdad? Sí, hoy continuamos hablando de cortos riojanos, de la poca gente además que hace cortometrajes en nuestra región. Y es con motivo, la excusa que nos trae aquí, que siempre, bueno, pues es buena, cualquier excusa para traerlos aquí, es precisamente que mañana, a las 11 y media de la mañana, luego recordaremos los datos en los cines modernos, se presenta un cortometraje titulado Somos de Cristal y para eso tenemos, bueno, pues aquí a sus autores. Roberto Galar, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y, ahí bien, homenaje, homenaje. Rubén Benítez, buenas noches. Buenas noches. Los dos son de RQR, decimos entonces, ¿no? RQR Media. RQR Media, que es la compañía en la que trabajan, en este caso productora. Un nombre, ¿eh? Un nombre, ¿eh? Sí, es la colaboración que tenemos juntos a la hora de trabajar. Esa es la forma de juntar las dos R, ¿no? Esa es la forma de unirse. Sueños de Cristal, que además somos de Cristal, que además mañana va a haber un estreno, ¿no? Sí, ellos son, digamos, teloneros, no me van a explicar ahora, pero ellos van a ser, digamos, teloneros, también de un largometraje, con, sí, sí, con acento marcado logroñeso, así lo han definido, el Consejo de la Juventud de Logroño, que es quien organiza este evento, ¿no? Bueno, explicándonos vosotros qué es Somos de Cristal, ¿no? Sí. Bueno, Rubén, dale. Bueno, Somos de Cristal nace a raíz de las inquietudes que tenemos por contar historias, ¿no? Entonces teníamos una historia, en concreto escribí un boceto de un thriller nocturno de dos personas en un lugar un poco atemporal, en el cual, bueno, esa situación de anómala, en el que se encuentran dos mujeres que son hermanas y empiezan a sacarle secretos del pasado a medida que, bueno, la situación se va haciendo más tensa. Eso se lo pasé a Rubén, que es el que revisó el guión y vio realmente que podía haber una historia ahí detrás, pero que igual no era el thriller el mejor género en el que se podía desarrollar. Entonces, haciendo una serie de versiones de ese guión, al final nos terminó saliendo más un drama que un thriller. Bueno, al menos. Y la evolución que tuvo al principio de la idea. Y salió. Bueno, en cual caso, antes de entrar un poco en los trabajos que habéis realizado y que nos habéis un poco de RQR, RQR, como queramos llamarlo, contadnos un poco de dónde venís, por separado, digamos, dentro del campo audiovisual. Bueno, la verdad que yo no conocía nada a Roberto. Hace dos, van a hacer tres años igual, o tres años, un señor llamado Jesús Pellejero, conocido por todo el mundo entero y más allá, pues no, nos presentó para poder hacer unos trabajos en verano y, bueno, tampoco sabíamos que íbamos ya a llegar a trabajar juntos tanto como estamos trabajando, la verdad. Fue una dinámica que empezamos a hacer y, pues fíjate, tres años trabajando juntos. Sí, empezó con una colaboración de un cortometraje que produjo él. Nosotros hacíamos las labores técnicas y, al final, bueno, pues terminamos juntándonos para contar nuestras propias historias. Y os termine juntando en RQR. En RQR, efectivamente. Como él era Rubén y yo Roberto, pues al final, buscando nombres de con R, pues RQR nos parecía... Sí, y este Somos de Cristal es uno de los proyectos, de los materiales de RQR, pero hay más cosas. Sí, eso es. Contarnos un poquito esa historia. Es la tercera, cuarta colaboración que hacemos ya juntos. Sí, aparte de todo lo que hemos hecho igual con gente, aparte. Pero lo que es él y yo juntos solo son estos los últimos que hemos hecho. Entonces, más que nada... Podemos hacer, si queréis, un repaso, ¿verdad?, por alguno de los cortometrajes. Sí, esas primeras imágenes que salen son, antes de colaborar con Rubén, un cortometraje que hice con Sonia Monroy en Barcelona. Esto trabajaba yo por mi cuenta de riesgo y yo creo que nunca he tenido menos medios para hacer algo en mi vida. Es decir, eso fue una mini DV y si veis aquí tiene unos tonos verdosos por evitar el... Busqué un tono verdoso de las plantas estas de los desiertos, estas que tienen pinchos, las que no necesitan agua, los... Los cactus. Los cactus. Entonces, ese tono verdoso un poco para tapar las miserias, ¿no? Sí, sí, porque si no te hubiera quedado un blanco horrible. Sí, bueno, ya lo tiene. Entonces, más que nada, conocí a Sonia Monroy hace unos años... Pero bueno, ya que tenemos una gran estrella internacional, ¿no? Desde luego es un poco triste decirlo, pero es el vídeo subida a internet que más visitas tienen los que he colaborado. Y posiblemente será el que técnicamente está peor porque fui allí a Barcelona y no había absolutamente nada. Es decir, no había nada y tuve que apañarme con una mini DV y, bueno, pues buscar eso. Filtros de colores y demás por un poco tapar esas limitaciones. Y además, Sonia Monroy que hace un papel de, creo recordar, de alma porque... Sí, es una especie de ángel caído del cielo que se encarga de matar demonios aquí en la Tierra. Corto titulado Made in Hell. Made in Hell, sí. Made in Hell. Eso es. Correcto. Una película que ahora he entendido un poco en alguna crítica que había leído que era de serie B. Sí, se dijo en esta misma casa en una entrevista hace tiempo que era así. Omenaza a serie B. Realmente no buscaba serlo, pero después de eso no es mala definición que Omenaza a serie B. Sí, sí. También es donde lo ha realizado. Está hecho en el infierno. ¿Sabes? Lo hizo en el infierno ahí, en Poder Hombre. Sin nada. Incluso había una anécdota también, ¿no? Una pelea, una pelea incluida que tiene. Había una pelea incluida porque ella estaba viviendo en Los Ángeles, entonces le pidió su representante ahí de Los Ángeles que quería una escena de acción. Entonces no estaba en el guión, pero se añadió esa escena. Entonces todavía es un pegote tal que no pega en la historia para nada. Entonces se metió ahí en Los Ángeles para poder utilizar esas imágenes. Pero realmente no era el objetivo las peleas, sino... Genial. Bueno, todos tenemos un error en nuestra vida, ¿no? Y Iniesta tiene a la dos Calise. Estupendo. Calise para todos. Y luego pasamos, bueno, habéis hecho más cosas, obviamente, al siguiente corto, aunque no lo parezca. Aunque no lo parezca. Que es del año 2010, estamos hablando. Sí, sí. La dos mil nueve, dos mil diez. Dos mil diez, eso es. Como Maze in Hell, ¿no? Sí, fue un poco después. Un poco después. Que también contáis con gente televisiva, vamos a decirlo así. Sí, y con gente como Raúl García Romero, que apareció de actor y también hizo labores de cámara. Y ahí contamos con gente de vaya semanita. Porque, bueno, queríamos ya dar ese pequeño salto de utilizar ya actores profesionales realmente que se desarrollen, ¿no? Porque al final cuando haces un trabajo con un actor o con alguien que no es actor, se nota la diferencia un montón. Porque un actor tiene muchas capas, ¿no? Es como esto que hace llorar. La cebolla. La cebolla. Entonces, claro, al final vas levantando las capas, las capas, las capas y al final encuentras la verdad, ¿no? Debajo de todas esas capas y es un poco lo que hay que gustar. Roberto, te das cuenta que no te acuerdas de palabras sencillas. Es verdad. Cactus, cebolla. Voy apuntándome. Empieza por C. Es el Alzheimer. En fin, los nervios aquí del directo. También estamos viendo imágenes y es un corto, yo lo conozco y tal. Es un corto muy divertido, ¿no? Es un corto divertido de un personaje que contando... Sí, este es un personaje que se hace pasar por homosexual para poder conseguir un alquiler de piso en una casa. Este guión es de Álvaro León y, bueno, pues surgió la colaboración de un guión que nos hizo gracia con, bueno, nos estudiamos la parte técnica de cámaras y demás y también con Fran Núñez, que se grabó, de hecho, con su cámara se grabó. Entonces, hicimos ahí una colaboración y, bueno, pues sacamos adelante este proyecto. Entonces, buscamos a estos actores, son Arcadis Garciandía y Yannick Vergara, que han salido... Él ha salido con Carmelo Gómez en un par de películas y ella ahora está en vaya semanita triunfando. Y la verdad es que fue un placer para nosotros contar con ellos porque hicieron un trabajo genial, genial, la verdad es que... ¿Y cuáles son vuestras labores dentro de un corto? Quiero decir, ¿qué hacéis cada uno? Bueno, Roberto se encarga, la verdad es que como guionista, la verdad no tiene precio, para mí, no conozco a otro, pero bueno, bien, él hace el guión, también luego tiramos para nosotros juntos, trabajamos con el tema de la cámara juntos también en el cortometraje, yo me encargo de más bien la fotografía e iluminación y, bueno, pues entre los dos tiramos todo adelante, que no, o sea... Pero al final es un trabajo común porque en todas las facetas que hace uno, el otro colabora. Es decir, yo puedo empezar haciendo un guion, pero él lo revisa, tiramos el storyboard, lo dibujamos entre los dos. O sea, es que es dirigido también conjuntamente, ¿no? Sí, conjuntamente, más o menos. Bueno, la edición, uno de los dos hace la edición, el otro la pulle y vuelve a volver. Entonces tiene varias revisiones para ganar tiempo, puntos de vista y al final le encontramos siempre un punto. Y os entendéis bien en el equipo. La verdad es que nunca hemos tenido ningún problema, nunca hemos discutido de nada. No, no, genial, lo quiero decir, pues ya sabéis que trabajar en equipo, bueno, hay que siempre renunciar un poco al ego de uno mismo. Y las partes que a Rubén se le dan mejor también son las que yo tengo más carencia. Que él igual en tema de imagen, fotografía, iluminación es mucho mejor que yo. Y la verdad es que confío en él 100% en ese aspecto. Y después hay cosas que igual, buscar actores y demás, pues me encargo más yo. Y al final, pues al final, pues al final. Compensación, compensación absoluta. A mí me gustaría recordar que hoy están aquí porque mañana, y está bien decirlo, porque es una hora rara, ¿verdad?, para un jueves, aunque es cierto que hay mucha gente que está en el paro, ¿no? Entonces dicen, pues más cerca, está ahí, ¿por qué no? O gente que no tiene que trabajar por la mañana o lo que sea. O los estudiantes que no tienen clase, por ejemplo. Ah, sí, también, está en cicla esta semana. Está en cicla esta semana y ya la semana joven, con lo cual es ideal para ellos. Estudiantes, ¿os apetece ver un corto estupendo mañana que se llama Somos de Cristal? De estos dos chicos de RQR Media, de Roberto y de Rubén. 11 y media en los cines modernos. Esperamos a todos los parados y gente de la tercera edad, que supongo que sean los que tengan libre ahí por la mañana para venir. 11 y media, y además es preámbulo de una película que se estrena, que eso sí que lo... Sí, El rey de la montaña, que tiene guionista también riojano, Javier Bullón, que ya estrenó aquí su película, bueno, su película más conocida, Hierro, en este caso, ¿no? En cualquier caso, si tenemos un poquito más de tiempo, me gustaría además ver... Sí, porque además luego tenemos que ver imágenes de ese... Sí, sí, al final los hemos reservado, la sorpresa, vamos a anticipar un poco algunas imágenes. Otra de las colaboraciones que tuviste, además con actor riojano, Mauro Galar, en este caso, que no es familia, ¿verdad? No, no, no es familia. No es familia, Roberto Galar, vale. Y una actriz, actriz porno en este caso, Natalia Z, y tal, no sé, explicando esta vez, se llama Enroquela, y es una partida... Tiene que llamarse Natalia X. Claro, una partida de ajedrez muy singular, ¿eh? Sí, era un poco homenaje al séptimo sello, ¿no? Que es una partida de ajedrez, bueno, no lo voy a desvelar, por si acaso alguien lo ve, pero bueno, estaba homenajeando y una revisitación un poco actual de esa historia. Y bueno, la verdad es que, Rubén, puedes contar un poco cómo fue el proceso... ¿Qué te voy a contar? Bueno, si te cuento que está iluminada con faros de coche... Sí, es verdad. No te puedes imaginar que son largas de coche, no pasa nada. Pues es bonita, es bonita. Sí, la verdad. Es algo que casi nadie sabe, como lo hemos contado, no se lo creían, porque como está hecho al aire libre, pues no... Pues sí, señores, con largas de coche, furgoneta, un transporte y miastra. Están cruzados, si te das cuenta, están cruzados uno con otro y efectivamente tienes los dos focos de luz, uno que llega por un lateral y otro por el trasero, y ahí está la luz blanca de las largas puestas como a 20 metros. Bueno, ya sabéis que esto ya se... Qué bueno, qué bueno. Bueno, y aparte de la historia... Sí, bueno, la historia es una partida de ajedrez entre un hombre maduro y la novia de su hijo. Entonces, eso es a priori. Después ya la historia va evolucionando, como es un cortometras que tampoco me extenderé mucho ahí, que la gente lo vea, dura cinco minutos, por eso que es hipercorto, pero vemos que a lo largo que avanza la partida de ajedrez, empieza a enredecerse el ambiente y notas que realmente eso no solo es una partida de ajedrez, hay algo más detrás. Hay un secreto detrás que se va desvelando a medida que van avanzando las piezas de la casilla y al final, bueno, con la sorpresa final que tiene el cortometraje y que no la desvelamos. ¿Cómo se titula este? En Roque. ¿Y podemos verlo, dónde? Sí, en rqrmedia.com, ahí están todos los cortometrajes y se pueden... Bueno, para el que quiera también acercarse a ellos y nos desvelamos en los finales y ahí tienen acceso. Me imagino que habrá nuevos proyectos, no sé si podéis contar algo o no. Siguiendo un poco la dinámica, me da hasta la impresión de que seguramente haya algún actor, actriz reconocido en ellos, porque estamos viendo que en todos hay alguien. Claro que sí, ¿eh? Estamos ahora negociando con un par de chicas, Beatriz Rico es uno de los nombres, lo que pasa es que no me gusta decir porque basta que lo digas para que se estropee, pero bueno. Ya se estropeó. Ya se estropeó. Bueno, por eso no diré el resto y ahí... Y ahora sí que tenemos una serie de proyectos para los próximos meses, que por lo menos si quieres adelantarle un poco de... Tú mismo, dale caña. Está en la página web, ¿eh? Para que todo el mundo los pueda seguir. Queríamos volver a colaborar con Janine Puefgara, la protagonista de Aunque No Me Parezca, porque terminamos encantados con ella y tenemos ahora un proyecto para el mes que viene con ella, a ver si podemos cuadrar agendas de una llamada telefónica también que esconde un secreto detrás, que parece que es una llamada de teléfono entre dos amantes, pero luego también una vez que tenemos un poco el plano vemos que hay una situación distinta y luego Rubén te doy una idea para el mes siguiente de un corto sobre unas... Unos títeres, ¿verdad? Unos títeres. Pero no queremos seguir en dos comedias, pues pasamos un poco al thriller dramático, este es ya más drama el último que hemos hecho y bueno, pues sí. Sí, incluso se nota en el lenguaje audiovisual, por ejemplo, en el roque no tiene nada que ver obviamente con el anterior, aunque no lo parezca, etcétera, ¿no? No, porque además el tema de la luz, claro, en una comedia pues es mucho más luminosa, los colores vivos y en el roque es casi muy negro. Vamos con las imágenes. Estas son las imágenes que estrenamos en exclusiva aquí en TVR de Somos de Cristal, ¿eh? Roberto Galar y Rubén Benítez, que mañana a las once y media en los chines moderno podemos verlo. Minutaje de este corto. 10 minutos 45 segundos, aproximadamente. Es un corto, mira, que tenemos en primer término a Rosana Walls, ¿no? Sí. Rosana Walls, que es chica... Es chica torrente, la mala de Torrente 2, y al otro lado tenemos a Isabel de Toro, que es una actriz que ha salido en El Comisario, ha hecho muchos papeles secundarios en series y protagonista de Mucha Sangre con Rodolfo Sancho Polnacci y también ha hecho el desenlace con Pepe Sancho, Beatriz Rico. Las dos han trabajado con Beatriz, de hecho, ahí hay... Que también sale Mauro Galar... Mauro Galar también sale y Ángel Maestre, que viene ahora de rodar, es también de aquí, y viene ahora de rodar Aguila Roja y un capítulo también de Aida, con lo cual también queremos siempre, aunque hacemos... Trabajamos con gente de muchas partes de España, pero siempre queremos dar el toque ese riojano, ¿no? De qué parte hay gente de aquí. Claro, eso está bien. Se acaba de salir del horno, pero ¿desde cuándo lleváis con esta historia? Este un par de meses, en febrero. Se rodó en febrero y después ha habido la... Lo dejamos un poco aparcado por otros proyectos que nos ha salido por medio la edición y entonces hemos terminado de editarlo ahora... Ahora, para la Semana Joven, lo teníamos más o menos previsto. La semana pasada más o menos y hemos terminado de ponerle la música hace unos días. O sea, que aparte de ficción, también realizáis otro tipo de trabajos bajo RQR, ¿no? Me imagino... Trabajos, me imagino, más comestibles, alimenticios, publicidad, etcétera, ¿no? A comer, sí. Que también coméis la gente que os dedicáis al cine en corto, ¿no? Nos enchufamos por la noche a la batería, pero a veces también comemos. Son nuestros dos métodos de alimentarnos. Oye, pues ahí queda nuestra invitación y nuestra recomendación a toda la audiencia, a toda la gente que nos está viendo, que mañana vaya la cosa muy bonita. Muchas gracias. Y que tenga un buen... Ya ha sido rodado, pero que tenga un buen rodaje el propio corto que vaya. Eso es, ahí estaremos y nada, muchísimas gracias por haberos acercado aquí. Y nada, esperemos ver vuestro trabajo y los próximos. Muy bien. Que se os rodan en breve. Gracias, R y R. R y R. R y R. R y R. Gracias. Ahí ya. Ahí ya, es verdad. Roberto y Rubén. Bueno, pues que Luis Alberto, la semana que viene como siempre, más historias relacionadas con el cine y que está muy bien. A mí me gusta mucho cuando viene gente joven con ganas y con estos proyectos serios, que son proyectos serios y muy avanzados. Y además animando incluso a gente de fuera, gente conocida, a venir a nuestra región a rodar, que eso también es muy interesante. Sí, hemos rodado aquí y creo que seguimos haciéndolo para... Nos gusta ahí, son los ambientes que conocemos. El tinte riojano siempre que tiene que estar ahí. Gracias, Luis Alberto. Miércoles que viene más, nosotros cerramos aquí nuestra aula audiovisual. Nuestros países.